A Dios le conozco desde pequeño porque mis padres me hablaron de él y en el colegio, me hablaron de él, estudié en el colegio de los hermanos menesianos y allí conocí pues todo lo que hacía referencia a Dios y mis padres me llevaron desde pequeño a la parroquia y bueno, pues es una forma de ir conociendo a Dios poco a poco, como fuera alguien más de la familia. O sea, yo desde muy pequeño rezaba al Señor y desde muy pequeño pues yo recuerdo el estar por las noches y en la parroquia, o sea, como que yo siempre he estado con él. Es verdad que yo diría cuál fue mi primer encuentro con Jesucristo. Con Jesucristo sí que el primer encuentro real en el que yo tomé conciencia de lo que él era fueron unos cursos de verano que organizaba la acción católica y fue unido a la vocación, es decir, el encontrarme con Jesucristo como una persona real, histórica, que había existido y que realmente vivía. Daba catequesis en la parroquia y, o sea, que tenía una vida de relación con el Señor, pero me faltaba la concreción de encontrarme verdadera y directamente con Él. Y fue en estos cursos de verano donde, pues con lo que allí nos daban, con la vida de la iglesia que vivíamos allí, donde verdaderamente pude reconocerle y fue muy unido al poder responder a su llamada. Porque esa llamada yo la llevaba escuchando desde hacía mucho tiempo, pero la retrasaba. Pues desde pequeño yo lo que entendía es que cuando yo veía al sacerdote predicar en mi parroquia, yo sentía en mi corazón con mucha fuerza cuando yo rezaba en la oración por qué no yo, por qué no yo. Pero siempre había excusas, siempre había otras cosas por medio, pues alguna chica que me gustaba o pensar que yo no era capaz, que yo no podría hacerlo porque pues era una persona muy introvertida y como que yo no era algo para mí, que yo no podría hacerlo, ¿no? Y tampoco conocía sacerdotes jóvenes, no conocía seminaristas y eso era para mí una barrera. Pero en este curso se cayeron todas las barreras y en un momento dado, después de recibir la comunión un día, al volver al banco, pues sentí que todas esas barreras se caían y como de dentro de mí salía el decir sí al Señor y vi como pasar toda mi vida siendo sacerdote. Y me llené de una gran alegría y fue como una certeza que desde aquel día no ha desaparecido. La certeza de que Jesucristo existe y me ha llamado. Es real, la certeza de que Jesucristo existe y me ha llamado. Es una certeza interior porque yo no tengo pruebas externas, yo no la he visto en la carne, yo no he escuchado una palabra del cielo, no... pero sin embargo es una certeza interior que si la niego, una vez hablando con una chica me decía una cosa muy bonita que yo también me aplico a mí, si yo negara eso, yo tendría que ser otro. Es decir, toda mi vida se desharía porque mi vida se configura en esa certeza interior. Es la misma certeza que un hombre y una mujer tienen cuando se aman. Es decir, es algo como que te configure interiormente y que tú sabes. ¿Y por qué sabes que amas a esta persona? Pues lo sabes. Sabes que la amas. Y yo sé que Jesucristo existe. Luego tengo muchas razones exteriores que apoyan esto, como el propio desarrollo de mi vida, mi crecimiento interior, lo que Él me ha capacitado para darme a los demás, el efecto que yo veo que Él hace en la vida de las personas. Pero hay una certeza interior que en mi caso además parte de ese día y de mi historia, de lo que yo ya había ido viviendo y he ido creciendo, pero fundamentalmente de ese día, que yo podría decir que es como el día en el que me caí del caballo, porque pues sí que es el día concreto, la hora, recuerdo, era en la capilla del seminario de Burgo de Osma, recuerdo hasta dónde estaba sentado, el olor de la capilla, cosas que marcan un día pues muy importante en su vida. Y eso me sucedió y eso no puedo negarlo porque cambió mi vida, porque yo no pensaba ser cura, porque yo estudiaba empresariales, quería casarme y a partir de ese día dije es que mi vida tiene que ser esto, ¿no? Y fue pues ya ir hablando con sacerdotes, contarles, ver que a ellos les había pasado lo mismo y que en efecto, esto era. Luego yo he visto que esto le ha pasado a otros jóvenes, a quienes yo he acompañado y veo que es verdad. Pues el amor de Dios ya lo notaba, a partir de ese momento empezó como a configurarse más concretamente en un seguimiento a Jesucristo. Es como ese amor se fue haciendo carne en la persona concreta de Jesucristo, una relación real, viva, que exigía de mí respuestas concretas, como era ir a hablar a un sacerdote y decirle que yo había sentido esto, porque yo esto jamás lo había hablado con ningún sacerdote, nunca me había atrevido a acercarme a un sacerdote a decirle que yo sentía esto por miedo a que me cazaran, por miedo a que me metieran en un seminario y ya está. Pero sin embargo esto me movió a hacer cosas concretas, me movió a hablar con un sacerdote, me movió a entrar en el seminario, me recomendaron que esperara acabar la carrera, pero acabé la carrera, entré en el seminario y después cada día en el seminario, me acuerdo una cosa muy bonita, cuando yo hablé esto con el sacerdote mayor, con el que yo había estado toda la vida, un sacerdote pues que ya falleció, él me dijo, mira ya has dicho el primer sí, ahora cada día tendrás que decir sí. Y esto es lo que yo veo, es decir, desde ese momento cada día me he tenido que levantar y he tenido que tomar elecciones concretas, aceptar hacer cosas que yo por mí mismo no hubiera hecho, por mí mismo yo no hubiera pensado, yo no hubiera aceptado hacer ciertas cosas porque mis capacidades son muy limitadas, son muy pobres, pero la iglesia me ha ido pidiendo cosas y yo simplemente he tenido que responder sí, no he tenido que hacer más, más que ir respondiendo sí cada día a lo que la iglesia me presentaba, tanto en el seminario como después de haciendo cura. Se configura con la oración interior que yo tengo, la relación con el Señor, el levantarme todas las mañanas, ir al sagrario y tener allí un tiempo de diálogo con el Señor, yo eso lo vivía mucho cuando estaba en el seminario, yo me preguntaba ¿por qué me levanto todas las mañanas una hora antes de lo que me pone el horario que me tengo que levantar? Es que soy tonto, yo la capilla que teníamos en el seminario miraba a toda la zona sur de Madrid y yo decía, esa gente, la mayoría de esa gente no se levanta una hora antes de lo que pone en su horario, se levanta directamente, se ducha, desayuna y se va a trabajar, yo me levanto una hora antes de eso, ¿por qué? Pues porque hay alguien importante para mí y ese está aquí, o sea, si lo que hay en el sagrario es simplemente un trozo de pan, ciertamente soy el más tonto de los hombres, pero si yo me levanto es para mí la confirmación de que esto no es así porque eso cambia mi vida y cuando no lo hago mi vida se empobrece, es decir, cuando yo no me levanto antes por la mañana para ir a hablar con él, si lo, bueno, pues si algún día no puedo no lo hago, pero cuando estoy un tiempo largo, incluso breve, varios días sin hacerlo, mi vida se empobrece, tremendamente. En que tengo menos capacidad de amar, en que tengo menos paciencia, en que mi vida es menos alegre, en que hay menos brillo en mi relación con las personas, en que pierde tensión, pero tensión positiva, como la tensión que necesita una bombilla, una bombilla necesita una tensión adecuada para brillar. Si yo no hablo con él, mi vida pierde tensión y es como una bombilla que se va apagando. Cuando yo estoy con él, aunque esté cansado, o aunque tenga problemas, aunque tenga dificultades, pero en mi vida hay esa tensión positiva, esa tensión que me permite amar, al final que me permite querer amar como él quiere que ame, ser otro Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!